Fueron detenidos seis presuntos integrantes del crimen organizado tras un enfrentamiento con soldados de la 21 zona militar en Tuzantla, Michoacán. Un hombre más falleció durante la persecución que protagonizaron ambos bandos. El parte militar revela que circulaban por el camino de la comunidad Las Juntas y Melchorocampo cuando se percataron de la presencia de varias unidades y a bordo de ellas sujetos portando armas de fuego, por lo que se registró una breve persecución y posteriormente un enfrentamiento. Luego de caer muerto uno de los supuestos pistoleros, los otros seis se rindieron. Fueron trasladados a Morelia junto con las armas, cartuchos útiles, cargadores, indumentaria tipo policial que les fueron decomisados. También tres camionetas quedaron en poder de las autoridades, entre ellas la patrulla número 1320 de la Policía Municipal de Tuzantla, que estaba en poder de los detenidos.